FAPAS Resident Evil ínhamos el Valifá El Comunic 스트� capsule Bienvenidos y bienvenida a todos y a todas hasta su comunidad, leo ahí sola, alfa, a la bendición de Lutumar, el dolor, un dolor fin, de vos boricha, 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 un cara o no, se da con todos vosotros si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, sí, también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube que le den me gusta, que compartan mis vídeos para que la palabra delfa sea propagada por el mundo, elfa uva a los que han pertenecido a toda la comunidad, a los principios de las razas, a los nuevos bienvenidos también pueden seguir a mi esposa, mi opinión, un par de león y changó que tiene contenido bastante interesante en su canal bien, hoy vengo a hacer, como les dije, dentro de estos vídeos que estoy haciendo del ABC la explicación que resumidamente hice del vídeo pasado de lo que cualquier babalado debe tener en tres ojos una cosa antes de empezar el vídeo, tanto en los vídeos míos, como a la hora del babalado debe tener que tener una concentración total, debe tener una paciencia total debe tener una aceleración hacia lo que escucha o hacia lo que aprende en el vídeo mío pasado que le hablé sobre el tema de los verdis y dije a lo largo del vídeo que dejaba al final del vídeo el rezo de los verdis y hay muchos comentarios de los hermanos pidiéndome que si le puedo dar el rezo tienen que ver los vídeos con atención porque si no, no están haciendo nada si no, no están haciendo nada, si ven el vídeo corrido, ven el título, no se adentran dentro de la enseñanza que se quiere compartir no están haciendo nada, entonces en un vídeo que se deja al final el rezo y que se explica que se deja al final el rezo me parece ilógico que se esté preguntando el rezo entonces lo que estamos tratando aquí es de hacer a través de estos vídeos la manera que le llegue a la mayor cantidad de voces ya que tengo bastante falta de tiempo y tratar de hacer el vídeo de una manera en que todos lo puedan hacer de nutrición para el aprendizaje es importante que escuchen, escuchar en la vida de la voz es primordial cuando yo doy la clase que yo doy con mis hermanos que me reúno, que los tengo cerca o a veces con videoconferencia durante la clase o durante el momento que se empate lo que se da, yo por lo menos en mis clases, esa es la nomenclatura que yo tengo a la hora de enseñar no acepto preguntas ninguna hasta que no termine la clase, ninguna durante la enseñanza y durante el momento que se empate la enseñanza las preguntas no se hacen, no se interrumpen la enseñanza para hacer una pregunta ¿por qué? porque se consta totalmente el adentramiento de lo que se quiere aprender al menos yo, mi manera de enseñar y mi manera de aprender es así también mi manera de ver la vida y de aprender muchas cosas yo soy una persona que me encanta escuchar yo me puedo, y que me encanta leer yo me puedo leer cuatro signos enteros de infa tres veces en una concentración total así como yo cuando voy a Cuba cuando estoy reunido con otros hermanos a uno me gusta escucharlos ni interrumpirlos para aclarar una cosa ni nada, escucharlos cuando ellos terminan de hablar en ese momento es que le toca a uno hablar porque la manera de uno, de siempre estar queriendo preguntar o interrumpiendo a alguien que está dando una enseñanza lo que están haciendo es privándose de recepcionar de recepcionar cosas que ya saben por preguntar cosas que ellos piensan no saben y ahí es donde es importante cuando una persona está dando una clase como yo les enseño a mis hermanos abusos en los cuales a veces tengo tiempo y les doy clases a los más cercanos por pido llamada otros en la casa mía no se habla ni no se hace pregunta alguna sobre durante la clase ninguna no se habla el alumno no habla el alumno o el que quiera aprender no habla hasta el final les digo las dudas que vayan teniendo las van anotando en un papel para que no se les vaya olvidando porque cuando hay dudas hay que preguntarlas pero no cuando se está impartiendo conocimiento ¿por qué? porque te bloqueas tú mismo ¿entiendes? te bloqueas tú mismo el que quiera aprender el que quiera recepcionar un mensaje sea cual sea tiene que tener una concentración total en lo que se está escuchando en lo que se está leyendo para poder recepcionarlo ¿entiendes? porque cuando nosotros estamos leyendo un libro cuando nosotros estamos leyendo uno de un desfaz y nosotros mismos nos metemos en una concentración y nos hacemos la idea que estamos nosotros volviendo parte de esa historia y no aprendemos nada entonces como yo le digo a mis hermanos a vos cuando le doy las clases personales cuando a veces cuando tengo tiempo las clases online anoten las cosas cuando se termine de hablar del tema por el cual se está hablando es que ahí si vienen las preguntas relacionadas con el tema que se habló si se está hablando de Iope si se está hablando de los trabajos que Iope hizo en el signo anteojal a la tierra y estamos estudiando lo que viene siendo Iope como signo celestial porque cuando se estudia un signo tú tienes que estudiar un signo primeramente que cosa es el signo el signo celestial como se manifiesta el signo en los orde que cosa fue el signo las etapas de las diferentes etapas del signo en cuanto a su manifestación entonces si estamos hablando de quien fue Dios viene en el cielo no puede hacer una pregunta de ven acá aquí en el mundaroso no hace que el pollo se convierte en la harina porque eso son cosas discordantes que corta el aprendizaje y yo por lo menos hasta ahora los abuces que he enseñado directamente los abuces que he tenido el privilegio y el honor porque también para mí es un honor de compartir un momento de conocimiento dado este método de aprendizaje hasta ahora han recesionado y han aprendido bastante porque cuando tú te pones a interrumpir igual que yo cuando voy a Cuba están mis hermanos abuces hablando yo me quedo callado y los escucho a ellos y cuando me toca a mí hablar hablo porque ese ese ímpetu que tiene el ser humano de interrumpir de interrumpir de interrumpir dejar las cosas a media como hizo Bessar que se dejan las cosas a media por querer pero juntarle una duda no, no, no la duda te la guardas aprende lo que se te está explicando y después aprendiste lo que se te está explicando y que tienes un nuevo conocimiento en tu cabeza que no tenías hace 5 minutos tú puedes agregarle una duda más pero si tú le preguntas una duda que a lo mejor es una nimiedad estás contando un conocimiento más amplio que se te está dando eso es importante los babalados tienen que tener una atención y una paciencia tremenda los vídeos de aprendizaje no son para ver una sola vez para ver 150 para verlos completos un vídeo que se deje resolver al final me parece ilógico que se pregunte o que se pida el resolver esto no es un regaño esto es una enseñanza el babalado para aprender tiene que tener una paciencia a la hora de escuchar tremenda y no hablar porque si se habla es para no aprender sino para enseñar entiende quien quiera aprender tiene que escuchar y yo aún con todo el conocimiento que tengo me encanta y me quedo anonado cuando escucho a personas más sabias que yo hablando o hermanos míos de Cuba más sabios que yo hablando ¿por qué? porque estoy recibiendo mensajes ahora si me pongo a hablar yo no aprendo nada ¿por qué? porque estoy diciendo cosas que ya yo sé yo voy a aprender estoy diciendo lo que estoy repitiendo ¿no? o diciendo cosas que ya yo sé en un momento en que tengo la oportunidad de aprender entonces hay momentos para hablar como estos que se está haciendo una interlocución directa hacia la enseñanza de otros hermanos a voz y el momento de escuchar los hermanos a voz que me ven de recesionar lo que se está diciendo pero esto cuando se reúnan es que tenga la voz y esté explicando una cosa el resto no puede estar interrumpiendo lo que hace 5 minutos o lo que están haciendo es cortando la enseñanza esto es una y fa se aprende de diferentes maneras y no de la manera rápida ni de la manera de corre-corre y fa es paciencia tremenda ¿bien? bien venimos a hablar sobre el tema de lo completo el avalado debe tener 3 óperes esto está avalado en los salos que tenga 150 200 300 ah vos yo tengo 30 años y fa y tengo 360 óperes y me va bien felicidades eso no está mal son sus costumbres se aplica con aros yo voy a enseñar de una manera avalada en los de un de fa o salafor veo en un camino que poco se conoce que fue la que me enseñaron a mí que practicaban las artes de antes y hasta todos los días de hoy es una manera y una costumbre bastante primordial que tiene bastante lógica y que se avala en el orden de fa o salafor donde solamente se piensa que se reza para poder consultar de noche y no es así si bien está dicho el propio otro que el óperes le miente al avalado de noche también le miente de día y hace la ceremonia correcta ¿por qué? porque aquí dice que en esta tierra vivía Changó que era la tierra de Alara donde Changó dominaba entonces había un avalado que era un homo hipo que es avalado tenía a Opele Opele se llamaba Opele ni ni hua ni hua o yo y fa entonces Opele le adivinaba cuando quería y cuando quería no quería le adivinaba y a veces le decía a las personas las cosas derecho y a veces le decía a las personas las cosas revés y cuando la huó en ese camino era Lumi la huó y la huó a Changó para darle las quejas a lo que le estaba sucediendo Changó le dice que ya sabía por qué venía ahí porque Changó era adivino de nacimiento y entonces le dice vamos y van a donde está Osain y preparar una especie de hinché una especie de huiro pero bueno esto es una cosa más secreta que no se puede decir por aquí y el bavalado cada bavalado para su osote debe tener un hinché preparado según el orden de Fajos a la Fospeo según el individuo allá el bavalado y ese un lo vaya aprendiendo a través de los años como debe consagrarlo y con un hila se lo vaya diciendo bien lo del hinché y lo de la preparación para complementar esta ceremonia eso no es algo que deban preguntarme porque eso es algo que ustedes deben aprenderlo a los largos de la vida que Gorúmila mismo se lo debe decir ahora lo que sí es importante esta ceremonia y que no pierde espiritualidad si se tiene la carencia de tinché porque tinché solamente Gorúmila te lo va a poner en la vida en tu camino en el momento indicado el que tiene que cómo prepararlo cómo hacerlo y cómo desarrollarlo por eso tienes que tenerlo siempre en estera como lo tengo yo eso viene después lo primordial es esto que voy a hablar ahora el chango le dijo coge tres hopeles vamos a casa dosain prepararon el hinché y después le dijo a partir de ahora vas a coger esos tres hopeles para que no te mientas le vas a rezar siempre el rezo que es el rezo que viene reflejado en el óptimo se puede acostar un poco nuestra variante nosotros no porque uno se ve el rezo que yo rezo todos los días para rezarle a chango con los hopeles se coge los tres hopeles sencillo después se salga Lúmila después se hace toda la ceremonia del día y es donde chango le dice a partir de ahora tú vas a coger todos los días vas a sacar a coger tres hopeles vas a tirar los tres hopeles después haber hecho ese memorial y el hopel que te dé la letra mayor ese es el hopel que te dio la bendición para que te hablara ese día para que no te mintieras y un hopel va a vivir encima mío para hacer complementación y siempre o sea firme este pacto y los dos otros hopel hablan que vive encima y fa entonces babalau todos los días cuando vas a consultar estoy hablando esto es un video para babalau que ya consulta que ya hace el sorde babalau que todavía no tiene conocimiento para hacer el sorde esto es un video que tienes que aprender dejarlo en pausa y aplicárselo cuando llegue el momento ha de coger los tres hopeles debe tener tres hopeles repito quien tenga 150 no está mal ni es criticable ni es nada estoy hablando de una ceremonia ancestral que la hacían y la hacían y la hacían un chorro babalau que está babalau o sea la foto y dijo ¿por qué? porque López siempre ha sido una herramienta al revés de López le recordemos que Orúmila le pidió a Tomar le pidió a Lófide que estaba cansado porque ella tenía artritis en las manos por la tefa una manera de adivinación muy difícil y Orúmila tenía muchas personas que salvar diariamente y necesitaba una manera más rápida primero bajo el Kundamey el Opele después se le reveló que fue donde se marró por primera vez hasta que Changó lo complementó y cerró con este camino y cerró con esta historia para que no hubiera más problemas tres Opele debe tener el babalau hacer la ceremonia por la mañana después saludar a todos los corichas después se coge el Opele se le reza el rezo del Opele como el que le dijo ahorita de que está en realidad a los a los que le acabo de decir se estrella el Opele contra el suelo como está en un bitanelara como le dije en el video pasado se refresca después con agua y se tiran los tres Opele que venga con letra mayor ese es el Opele que Olofi bendijo para que hablara en el día bien eso es importante para los hermanos que ya sepan consultar para los que lo sepan consultar ya aprendieron estas maneras para cuando lo haga mientras tanto y no tienen dominio total del ABC o no tienen dominio total de lo que viene siendo lo que es sentarse en la estera yo me vine a sentar en la estera casi a los dos años para haber hecho y faja bien tuve que aprenderme en el Poe primero tuve que aprenderme primero la ABC de memoria tuve que aprenderme cuáles son los dos conflictivos los dos dos hace el acto porque yo tuve que son conflictivos tuve que son los dos que viene hace el acto bien esto por supuesto ya los tres opeles tienen que estar consagrados tienes que a veces sacar la pata tienes que haber hecho una ceremonia que hay dos maneras de hacer la ceremonia es la ceremonia más sencilla que es la que hace todo el mundo que reza tira y le saca la pata que más hable la que es pero está la ceremonia más detallada que es la que hay que darle comer al Opel y todo en el patio presentárselo tres veces y hacer una ceremonia que sea un poco más secreta que es para complementar los Opel también recordemos que Opel es una debilidad como va a los a la fútbol hay que darle de comer un tambo con el orifá pero también cuando se le da de comer la changó hay que darle de comer también un changó porque esto no vale este gusto Opel hay que refrescarlo a cada rato con agua con miombí con agua del coco hay que refrescarlo a cada rato con un homiero ¿por qué? porque el Opel no es para tenerlo ahí tenerlo ahí tenerlo ahí porque refrescarlo es el que sube más rápido del cielo a la tierra y baja a orden y hay que tenerlo complementado bien entonces en el video de hoy expliqué por qué más detalladamente y la historia en la tabla de un salafor veo que se cree que solamente tiene significado de que después de las seis de la tarde el Pabalado no debe consultar si el Pabalado consulta en cualquier hora cuando sea necesario para salvar a una persona ahora es recomendable que el Pabalado como hago yo que me siento a consultar desde las siete de la mañana cuando uno consulto desde las siete de la mañana saliendo del trabajo llego a la casa y por ejemplo me empiezo a consultar y me acuerdo a veces a las tratas de ir consultando pero cuando yo no trabajo yo me despierto a las siete de la mañana a consultar porque el Pabalado tiene que levantarse siempre temprano la persona que dice que el Pabalado tiene que levantarse a las cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana la hora de la mañana la hora de la mañana la hora de la mañana el Pabalado a las seis de la mañana no tiene que levantarse si yo no había sido Pabalado y me he levantado a las siete cuando me he levantado a las seis es cuando he tenido una cantidad de consulta tremenda una cantidad de bóbulas tremenda y he tenido que levantarme a las horas para adelantar pero generalmente yo siempre me he levantado entre las siete y las ocho de la mañana ¿por qué? porque orí yo a veces me acuesto tarde porque yo logitase por la noche logitase que las personas también además de las consultas hay personas que me escriben mucho que quieren que yo les relate su botón de infar y les relato su botón de infar con audio con voz y se los tengo que enviar y mucho que hacer yo lo hago por la noche por la noche también a mí me gusta estudiar mucho ahora yo trabajo de noche ¿me entiendes? y hay veces que yo me acuesto y cuando voy a la casa me acuesto a las tres de la mañana según como tenga el día o como tengan los trabajos pero cuando yo no estaba trabajando o estaba en vacaciones y tal yo estaba acostumbrada entre las 7 y las 8 de la mañana casi siempre a las 7 eso de levantarse a las 6 de la mañana obligatoriamente no es algo de que se lleve que haya que llevarlo a debido muerte ¿no? a debido muerte ¿qué cosa es que lleva? el video que hicimos anteriormente de salvorúmila la complementación de las cosas de espavalado y cosas así bien en el video de hoy les hablé del significado de por qué pavalado debe tener tres soperes uno encima de chambón y otro dos encima de fa es como se saca por la mañana el ópera que va a hablar se hace la ceremonia de saludo a los grumila de saludo a los santos y después se cogen los óperes se les reza o sea fubeó y después de que se les reza o sea fubeó con la mano derecha primero después con la mano izquierda se estraiga contra el suelo se le da un mil se le meten las hícaras y se le tira cada ópera después a veces rezado nuevamente y el que es la letra mayor viene hablando que es el que uno fue bendijo para ornar ese día porque a la hora de consagrar los óperes como les dije ahorita ese no es solamente la ceremonia sencilla esta que se ha generalizado hay que darle de comer y hay que sacarlo al patio hay que presentarse el olor y lleva una serie de complementos por eso es que pavalado no es de 350 óperes pero bueno cada quien en su tierra lo gana los lo que pasa es que estamos tratando de enseñar estamos tratando de llevarle conocimiento a las personas que no lo tienen y adquieran un conocimiento real de lo que es la religión y es fundamental o ampliar lo que ya tiene una vez o a más repito para poder aprender el Ifá como hizo Berdy la mejor manera de no aprender nada es querer aprenderlo todo al mismo tiempo la mejor manera de aprender el Ifá es mirar escuchando 100 veces un mismo vídeo cuando yo era más joven yo me ponía a escuchar videos o no escuchar videos me ponía a leer y lo escuchaba 100 veces yo me cansaba de escucharlo porque en el aprendizaje y el que de verdad tiene ganas de aprender no puede ir deprisa no puede ir deprisa no puede querer a una explicación que de por sí es difícil abarcarla o concentrarla en palabras que se la digan más fácil porque eso es caer en facilismo por todo lado que cae en facilismo por todo lado que quiera caer en aprendizaje rápido que quiera caer en manera de que se le digan directamente cosas que decirle ampliamente es difícil no está complementando lo que viene diciendo el carácter de aprendizaje de la UO la UO no es así la UO tiene que escuchar tiene que escuchar tiene que escuchar tiene que romperse la cabeza oye tiene que entender y poco a poco va comprendiendo mientras más piense lo que está escuchando cuando las personas escuchan tiene que pensar lo que está escuchando bien cuando ustedes y esto es un consejo que yo también le doy como todo uno de los casos que me ha hecho a mí aprender lo que sé y aún así sigo aprendiendo cada día cuando ustedes vayan a una reunión de otros hermanos a vos cuando ustedes vayan a reunirse con otros hermanos a vos cuando ustedes estén en concilio a vos no sean los primeros a hablar no salten a hablar primero escuchen escuchen a los demás adquieran conocimientos si ya el conocimiento que ustedes tienen ya ustedes lo tienen ya ustedes lo tienen ¿para qué quieren hacer alarde de su conocimiento? al contrario hagan alarde de lo que necesitan aprender hagan alarde del escuchar del estar callados del reflexionar y así pueden coger un poco de todo lo que están hablando y cuando llegue el momento a lo mejor que te pregunten habla pero no seas nunca el primero en hablar ¿por qué? porque si eres el primero en hablar todo el mundo va a saber lo que tú conoces y sin embargo tú no vas a poder adquirir el conocimiento que a lo mejor los otros de buena fe te quedan y así sucede y así sucede con todo en esta vida así sucede con la sociabilidad si tú llegas a un sitio y hay 100 personas 10 personas y llegas a hablar porque te vas hablando y hablando como una cotorra y hablando y hablando todo el que está necesario te calcula y sabe quién tú eres este es una de las 12 este es un 22 este es un recopilador este es un mujeriego este es un borracho ¿verdad? porque ya ella está hablando sin embargo si tú llegas callado y te paras en una esquina y empiezas a escuchar a todo el mundo tú calculas a todo el mundo tú dices este es un borracho este es un mentiroso aquel es el alardoso aquel es el mujeriego aquel es el que tiene fama de ladrón ven y ya tú sabes cómo tratar a todo el mundo pero el hombre sobre todo el babalado tiene que ser medido a la hora de hablar hablar lo necesario cuando necesite impartir algo no hablar por gusto el hablar por gusto que no hay lengua que hable que Dios no castigó eso es tan infar ven el babalado tiene que saber que sus palabras tienen que ir dirigidas hacia o el bienestar de los demás o hacia el bienestar de la religión no ser el fanfarrón o hablar por gusto y más para el babalado o una persona que quiera aprender entonces son enseñanzas no todas las enseñanzas van avaladas en rezo no todas las enseñanzas van avaladas en ordum no todas las enseñanzas van avaladas en historia ni en pataquí y fa vivencia y fa aprender a vivir en la vida y aprender a tener un correcto papelé y una correcta manera de actuar a la hora de ser babalado aprendan a escuchar más a atender más a utilizar más el cerebro y menos la boca que la boca mientras menos se utilice en esta vida mejor y cuando se utiliza por lo menos el babalado va a ser para o profetizar y fa impartir la grandeza de y fa por el mundo y ayudar a los demás o para hablar lo que dice Orúmila el babalado no gasta palabras ni saliva por punto eso son cosas que no todo el mundo entiende que no todo el mundo quiere aceptar y que va por ahí y después son los que todos los que prestigian la religión los que no saben nada los que más hablan y al final una cosa es hablar hablar bien y otra cosa es hablar sin coherencia estamos en camino del aprendizaje del fa y fa es evidencia no solamente la manera de rezo de Ordu y de lo que todo el mundo quiere memorizar y la parte que le cuesta y que no le gusta a nadie escuchar y que no le gusta a nadie aprender es la parte del iguapelé del carácter de la normativa de cómo debe actuar el babalado en cada momento de su vida eso lo vamos a empezar a dar aquí del comportamiento y del actual del babalado y hoy además de la clase de lópez también les he hablado un poco según mi humilde opinión sobre el tema este aprecien lo que se les enseña veanlo 100 veces a la primera no lo van a entender porque yo tampoco cuando me dieron lo entendí a la primera ni quise entenderlo a la primera yo quise entenderlo a las 150 veces que yo que me rompí la cabeza durante 15 o 20 días para entenderlo porque no hay nada más triste de no para mí no hay nada más triste de que ya no existan nada que aprender en esta vida el día que yo en esta vida no tenga nada que aprender sería para mí un día triste porque no hay cosas más tristes para mí un babalado que el saber de todo porque ya no le queda nada que aprender se le hace la vida se le hace la vida ilusoria babalado vive estudiando y así como babalado vive estudiando los que están empezando a estudiar deben dedicarse un poco más de alleno a ello en carácter en formas y en concentración si no hay fa no entra si no después que no entiendo este no sé cómo interpretar no hay manera de entender esto yo no logro entender los ordu ¿por qué? porque no están aplicando solamente la parte de leer rápido de no concentrarse y fa de no meterse dentro del fa y de no tener la paciencia fíjese como lo vi ahorita cuando yo me reúno con mis hermanos y yo imparto una clase imparto una clase online la palabra se tiene prohibida a no ser que sea la que se está hablando a lo mejor pongo un hermano mío en una clase y yo soy el que no hablo en toda la clase entiendan yo pongo un hermano que lleva bastante tiempo aprendiendo conmigo y yo mira hoy vas a hablar tú de tal lado y identifícame bien porque no cundaché que viene la maldición del camino de don Doloff y me dijo a la mujer un ejemplo por curiosa pero también define que ahí solamente no está la maldición de la mujer por curiosa sino que ahí también viene la bendición no solamente de la procreación sino que a través del proceso de lo que viene siendo el ciclo menstrual de la mujer es donde la mujer depura bien y entonces define bien dentro de esa historia no solamente la parte que todo el mundo conoce en el cundaché donde la mujer por curiosa el hombre salió con un saco de cabeza la mujer le caiga atrás lo fila maldijo porque estaba escondida y después lo fila dio lástima y le digo bueno pero después vas a empezar a sangrar pero después vas a tener hijo no 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 también tienes que definir que a través del proceso de la mujer una se tiene prohibido no tocar a los santos ¿por qué? porque se está bajo la maldición de Lofi pero solamente no se está debajo de la maldición de Lofi sino que también la mujer está en un estado depurativo ¿por qué? porque cuando la mujer tiene sangramiento está depurando tanto medicinalmente como espiritualmente ¿verdad? porque la sangre esa es depuración una sangre que está botando del cuerpo y entonces si tú estás depurando y tú estás botando lo malo de tu cuerpo tú no puedes tocar a los santos tú no puedes tocar cosas sagradas entonces explica eso y cuando el malo está explicando eso porque ya tiene el conocimiento y yo quiero escuchar también la idea que él tiene porque yo aprendo de mis hermanos a vos y cada babalado tiene sabiduría el más pequeño adivino y si por alguna casualidad él se equivoca en algo yo cojo los anotos y cuando termine hablando lo interrumpe y yo mira y verate pero espérate que eso no es así que yo no sé qué más como hacen mucho yo espero que la verdad mire hermano mío tremenda interlocución perfecto todo lo que hablaste ahora me parece que si no estoy equivocado yo puede decir que hayas cometido un error en este sentido muy educadamente muy constantemente pero cuando terminó de hablar no interrumpirlo a la mitad de la conversación para decirle que se equivocó en decir que la chiva era roja cuando era carmelita ¿por qué? porque ya estás entrando con el hermano con filtro ya lo estás interactuando en un momento que se está dando enseñanza y ya le estás cortando el cuerpo al hermano cuando lo que tienes que hacer es contribuir a la enseñanza y cuando él termine es agregar tu granito a la rica porque aquí a lo mejor escribano se le va un borrón como dice IFA ¿verdad? pero ese borrón no hay que salir a gritarle los cuatro vientos cuando el hermano se equivoca ni hacer alarde de que el hermano se equivocó como hacen muchos sino muy discretamente señalárselo después si todos somos hermanos estamos para ayudar y todo eso son las partes de babalado que tienes que aprender que no todo es rezo como he dicho ahorita no todo es ceremonia y no todo es saber interpretar mágicamente para saber interpretar y para saber adivinar eso se gana a través de la espiritualidad la durúmila para que no te coja afimayé afimayé es la sombra que vive la huó de durúmila ¿por qué? porque la huó se aparta a durúmila y durúmila le da la espalda a la huó entonces para que durúmila nunca se nos aparte para que durúmila nunca se nos aleje nosotros nosotros además de aprender de sacrificar de estudiar IFA tenemos que tener un buen carácter de acuerdo a lo que diga a lo que no debe actuar es babalado ¿por qué? porque ser babalado ser babalado y practicar IFA y dedicarse a salvar a otra persona no es algo de niño es algo de hombre ¿entiendes? y de hombre no en cuanto al machismo ni en cuanto a estos temas de hombre en cuanto a la madurez y en cuanto a la seriedad y en cuanto al carácter no ni a la vocapería ni a la mala forma sino al carácter educado receptivo de transmisión que deba tener un babalado a la hora de decir y explicar las cosas a la manera que tenga de tratar a sus propios hermanos y a la manera que tenga de practicar y desempeñar su palabra que es el mayor tesoro que tiene el babalado como nosotros la mejor sabiduría que tiene el abuelo la sabiduría ¿bien? esas son cosas importantes son cosas que hay que aprender de igual manera que todo lo otro que se quiere correr para aprender esto es aún más importante que lo demás ¿bien? y por lo demás y por lo demás y por lo demás y por lo demás ¡Suscríbete al canal!